En Cocina Castillo preparamos estas deliciosas canastitas de batata dulce. No te puedes perder esta receta. Nuestras copitas de batata dulce. Y en nuestro huevo vamos a preparar el relleno que lleva 9 huevos, cebollines, tocinetas trozadas, cayenne pepper, sal, y pimienta. Todo esto va dentro de nuestras copitas de batata dulce, parecido a los quiches. Y entonces para preparar nuestras copitas, aquí está la parte divertida. Con su rallador de vegetales o pelador de vegetales, vamos a preparar unas lasquitas. Unas lascas que cuando las ponemos en el molde, van a ser las veces de el pan o el fondo. Vamos a cubrir el fondo. Tratar de que sean unas 4 lascas. Y no se preocupen mucho porque vamos a tener lo que nos sobró de esta batata, lo tenemos aquí picadito, va en el microondas por 4 minutitos que se cocine para hacer una pastita y ponerla en el fondo y luego echarle la mezcla que tiene el huevo, la cebolla y todos los demás ingredientes. Voy al microondas. Lo vamos a ablandar. Este va a ser el fondo de nuestras canastitas. Vamos a rellenar estas canastitas. El próximo paso es ponerle el relleno. Así voy a seguir hasta que rellene todas mis canastitas y las ponga en el horno por 20 minutos a 400 grados Fahrenheit. Y este es el divino resultado. Podríamos llamarle quiche de batata dulce. Acabaditas de sacar del horno, miren que bonitas se ven. Gracias por visitar Cocina Castillo. Mi cocina que es tu cocina y donde todo lo cocinamos con pasión.